Música Si bien la pausa global determinada por la llegada de la pandemia causó serios problemas en la industria, ya que el impacto fue de una magnitud importante tanto en la producción como en las ventas, también es cierto que generó una ola de acciones implementadas por las marcas para reactivar el movimiento. Una vez reabiertos los talleres para la atención post-venta y el sector comercial para nuevas operaciones, bajo un estricto protocolo de turnos online, las automotrices comenzaron a elaborar la estrategia más conveniente. Y sucede lo que en toda crisis, surgen las oportunidades. En el caso de las marcas premium, el horizonte se ve más llano por las ventajas que ofrece una compra en dólares para quien tiene el billete acuñado. En ese escenario, Audi anticipó la venta del nuevo Audi A4 para comenzar lo antes posible el derrotero comercial del exitoso mediano, que a los concesionarios llegará en el mes de agosto. La puesta al día pasa por el diseño, que lo deja con un estilo un poco más deportivo, y además de la suma de equipamiento y tecnología. En lo que hace a la mecánica, el nuevo A4 viene con un motor naftero 2.0 TFSI de 190 caballos, con la ayuda de un eléctrico de 12 volts, con lo que se convierte en un nuevo integrante de la liga de los Mile Hybrid. El torque que entrega es de 320 Nm y la caja encargada de dosificar todo esto, es la automática de doble embrague, Stronic de 7 marchas. Este sistema microhíbrido, que incluye una batería adicional de iones de litio, permite, según informa la marca, un interesante ahorro de combustible, además de una baja de emisiones. Este restyling de la novena generación del sedán de Audi, reemplaza al A4 lanzado en mayo del 2016. Presenta, como decíamos al inicio, un estilo más deportivo, un leve rediseño para la parrilla single frame, las nuevas ópticas, con tecnología Matrix LED, y una firma luminosa que se identifica por esa especie de barras, que ya se ha visto en el A1 y A5. En la vista lateral se aprecian sutiles cambios en los guardabarros, mientras que en la parte trasera se destaca el nuevo diseño interno de las ópticas con luces LED. En la zona baja se destacan la doble salida de escape de formato trapezoidal y un aplique en color negro que simula un difusor. Es 24 mm más largo que el anterior, alcanzando los 4,76 m. También es más ancho y mantiene la distancia entre ejes. El volumen del baúl ofrece una capacidad de hasta 460 litros. Puertas adentro se destaca por el generoso espacio y las mejoras varias para el confort de los ocupantes. Incluye el nuevo MMI, que en su evolución ofrece alta conectividad a bordo, similar a la de un teléfono inteligente. Cuenta con una pantalla táctil de alta resolución de 10.1 pulgadas. El menú con sus distintas opciones se puede ajustar a gusto de cada cliente y las búsquedas son rápidas y sencillas. El control de voz es otra de las funciones del nuevo sistema, con lo que mejora considerablemente esa interacción. El instrumental es virtual, cockpit plus, con pantalla color Full HD de 12.3 pulgadas, completamente configurable a gusto del conductor. Dentro del listado de equipamiento se destaca el Audi Drive Select, Audi Sound System, butacas tapizadas de cuero, asiento del conductor con ajuste eléctrico, climatizador automático confort de tres zonas, volante multifunción, retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, Audi Smartphone compatible con Apple y Android, sensores de estacionamiento delantero y trasero, cámara de marcha atrás, las luces delanteras y traseras LED, llantas de aleación de 18 pulgadas con nuevo diseño de 10 rayos, entre otros. Los vehículos Mile Hybrid tienen en el país los mismos beneficios impositivos y arancelarios que los híbridos convencionales. Tributan a un 5% del impuesto aduanero en lugar del 35% habitual. Llega desde Alemania y ya se puede reservar a un precio de 57.900 dólares. Tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.